Confieso que he monitorizado a Edge tan solo porque me parece un enigma y no sé si nos podemos fiar de ella por completo o no. Lo que sea ciencia cierta es que es una gran luchadora y blande su espada voladora como si fuera una parte más de su cuerpo. Yo confío en ella, aunque no sé muy bien explicar el por qué. ¿Es instinto? ¿Ilusión? ¿Esperanza? Puede que las tres... Pues qué diferencia hay entre ellas. ¡Estáis contentos! ¡Uh! ¡Esperad! ¡Anava de mirar sin comprar! ¡Ahí, ¡Suregan! ¡Ahí, ¡Suregan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!